Cuando le dices cualquier cosita o le haces algo, sobre todo a Alejandro, porque es un poquito mayor, a Alejandro le dice alguna cosita y notas cómo te mira con una cara de agradecimiento, que solo eso merece. Hoy le toca pasar lista a Alejandro. Todos los días, cada niño pasa lista y comprueban a ver quién ha venido al cole y quién no ha venido. Pues vamos a empezar a pasar lista. ¿Ha venido Vega? ¿Has venido? ¿Dónde está Vega? ¿Ha venido Carlota? ¡Muy bien! En el aula lo que pretendemos y en el colegio en sí, primero conocerles, que ellos disfruten, juegan y se sienten bien, pero sobre todo un poco desarrollar todas sus capacidades. La mayoría de ellos tienen problemas a nivel motor, necesitan de apoyo, necesitan que les guiemos. Ahora mismo estáis viendo a Carlota. Ella está disfrutando con el color. Todo lo que puede hacer, todo lo que ellos sean capaces para ir adquiriendo autonomía, aprendizajes, conocimiento, establecer niveles de relación, de interacción, saber estar, saber expresar. El trabajo que se desarrolla tanto con Carlota como con Alejandro en el área de logopedia busca trabajar la comunicación por un lado y favorecer los procesos de alimentación por el otro. Trabajamos también en el contexto comedor para mejorar lo que es la alimentación, sus movimientos, sus funciones a la hora de la alimentación, porque eso va directamente ligado también a lo que son los procesos del habla. Mírame. Mírame. Cocido. Con la O. Cocido. Muy bien. Nuestros alumnos necesitan que les demos cuantos más apoyos y les prestemos cuantos más apoyos y más ayudas visuales, gestuales, para adquirir la comprensión de lo que está ocurriendo en el entorno, pues la comprensión simbólica, la comprensión verbal, pues todo lo que nosotros le proporcionemos ellos los van a ir asimilando y van a ir empleando aquellas estrategias por sí mismas que les resulten más naturales y más fáciles y luego en el momento pues eso, luego van a ir siempre apoyándose en aquella que les resulta más fácil y que sean más provechosas para ellos. ¿Qué tal? Eso quiero yo, que me diga las cosas, así me gusta a mí, que me hables. Escúchame, ¿qué vamos a tocar hoy? A ver, mira, tenemos la flauta, el ukelele, tenemos la guitarra que la he traído allí. Lo que trabajamos con Alejandro, o Alejandro está trabajando a través de la música, lo primero es la motivación. O sea, lo más importante en el trabajo con Alejandro es que esté motivado. ¿Por qué? Pues porque si parte del deseo de lo que él quiere hacer, pues se le va a abrir todo un mundo de aprendizaje y de experiencias y sobre todo se va a desinhibir. Y aparte de eso, trabajamos el ritmo, no solamente la motivación y la actitud postural, también el ritmo, la música, el control respiratorio, la voz, la desinhibición a través de la voz, bueno, un montón de cosas. ¿Qué tal hemos hecho? ¡Sí! ¡Oh, muchas gracias, un aplauso! Como en todos los alumnos, a Alejandro y a Carlota se les ha notado un poco a poco la evolución, ¿no? De los objetivos que nos planteamos en equipo, trabajar con ellos y su adaptación en el centro. O sea, como día a día se han ido sintiendo más protagonistas y más adaptados al nuevo contexto. Bueno, pues como yo vengo todos los días a recogerles, termino de trabajar a la una, ellos salen a la una y media y nos vamos a casa a comer, pero hoy es un día un poco especial porque tiene a Alejandro que cortarse un poquito el pelo que ya le llega a los ojos. Así que nos vemos en la peluquería, nos vamos para allá. Ya estamos aquí en la peluquería, hemos venido en el coche, pero mi madre se ha venido andando para echarme una mano con Carlota mientras Inés le corta el pelo a Alejandro que le encanta venir, se lleva súper bien con ella. Ahora va a venir Valentina también y Chabela, Valentina es la niña de Chabela, que vamos a ir a comer juntos al burguer y fenomenal. Hoy te quedas conmigo. ¿Te vas a quedar aquí? Sí. No nos vamos a comer, te ha venido Valentina. Venga, vamos. Cada día es un aprendizaje con ellos, trabajar con ellos es increíble porque de las pequeñas cosas, los pequeños detalles, los avances, aprendes a conocerles mucho. Entonces la comunicación se les entiende 100% lo que quieren, lo que necesitan, sus emociones, todo, todo. Es una pasada porque cuando estás todos los días con ellos, pues es increíble cómo puedes lograr conocerlos y disfrutar también de los procesos. Sabes que no todo es trabajo y desgaste, digámoslo así, físico, porque son niños que tienen una dependencia, que hay que hacerles muchas cosas, pero también se disfruta de otras cosas. Bueno, pues ya hemos terminado de comer. Alejandro se ha ido con mi madre, con Valentina y con Chabela a casa y yo voy a llevar a Carlota a fisio. Así que si queréis os venís conmigo y así lo veis. En el caso de Carlota, enfocamos la fisioterapia muy dedicado a conseguir un control postural en sus sitios habituales donde ellos pasan el tiempo y además buscamos que funcionalmente obtengan la máxima capacidad, ya le pueda servir para la manipulación y para el trabajo contable de cara a su desarrollo educativo y a sus conceptos puramente educativos, pero también de cara a la comunicación y a todo lo que eso supone para relacionarse con sus iguales, con el entorno y con los adultos, familiares y con la sociedad. A, E, I, O, U Hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Pues muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Toma, cójela un poco, anda. No, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pues nada, aquí ya estamos terminando el día. Ahora ya nos ponemos con los baños, las cenas. Y a dormir pronto, espero. Muchas gracias por todo y nos vemos otro día. Adiós. El deporte ha sido siempre su gran pasión y por ello desde muy pequeñito estuvo ligado al fútbol. Jugador del equipo de Benavente tuvo que enfrentar una terrible noticia. Un tumor cerebral venía para intentar truncar su vida, sus sueños, pero de eso nada. Iván es y será siempre un gran deportista. Ahora es la bici su gran aliada y con ella ha recorrido ya gran parte de España y algo del extranjero. Va cumpliendo nuevos sueños y asegura que le gusta el Iván en el que se ha convertido. Su renacer ha sido en positivo. Todos tenemos mucho que aprender de él. Buenos días chicos, son las nueve y corta de la mañana. Yo llevo ya un ratito levantado. Ahora veis lo que hago todo el día, veis lo que hago todo el día. Ando 15 minutos todos los días, de lunes a sábado. Aquí consigo que trabajan las caderas con una persona normal y corriente. Y tienen alineado la columna, el tronco. Me levanto a las seis de la mañana, hago miradas milagres, desayuno, hago besos y ya luego me abuelo, hago cinta, ando por el pasillo, hago estiramentos, ejercicios de equilibrio y las miradas milagres restantes. Tengo que hacer tantos a milagres porque yo compito una bici grande o alta desde ruedas. Y para mantenerme el equilibrio no torcione mucho, que es importante para el equilibrio. Yo, un ejemplo, en la bici, me compré una bici, la bici estática, en agosto del año 2011. Y quedé en gafas de dar dos pedales seguidos. Mira, ahora ya ganó carrera, me llaman cuate. Esto es todo a base de constancia, de repetir y repetir ejercicios. Yo todos los días, de lunes a sábado, me levanto a las ocho de la mañana para asearme, desayunar y prepararme. Y a las nueve vengo con él. Llegando aquí, empezamos luego, la primera opción que tenemos es ir a trabajar a la cinta. Terminando la cinta, que son un par de 45 minutos. Luego, por el pasillo, paseamos, para que guarde un poco el equilibrio, con la silla frenada. Nos damos un par de paseos o tres. Luego venimos y lo primero que hacemos son los estiramientos. Le pongo las colchonetas en el suelo y le hago los estiramientos. Todos los días, hasta las doce o doce y media, todos los días estoy ocupado con él. Todos los días, de lunes a sábado. Me vuelvo mucho en la bici para mí. Primero, porque me compro la bici, el ciclo bajito, con el que he comprado. Y hace un par de años, o tres o cuatro, no sé. Pues, depende de él, para toda la habitación. Cuando ando por el pasillo, necesito a alguien, me da el botón para subir y bajar la cinta, me estira. Es que hace muchas cosas. Es mi edificio. Si estoy tan bien, gracias a él. Llegó una ocasión que me dijo, abuelo, estate tranquilo, que antes que tú mueras te tengo que llegar a andar. Y eso me entró muy profundamente. Y yo sería el mayor premio que tendría de poder marchar a otro mundo viéndolo andar. Que se valiera por sí mismo. Iván, estamos rodeados de premios. Porque eres un gran deportista. Y estamos además en un espacio que es importante para ti, este merendero, ¿no? Te reúnes con tus amigos. Vamos a contar un poco tu historia. Vamos a empezar por el principio. En 2010. Bueno, pues yo jugaba al fútbol y me lamenté. Y claro, con 29 años, 2010, 27 años, me detectaron el tumor. Te detectaron un tumor cerebral, ¿no? Cerebral. Sí, aparte de ser muy grande, estaba muy pegado en el biofacial y tuvieron que respirar mucho. Las consecuencias a nivel motor. Las consecuencias son que estoy encediendo las ruedas, que tengo trifas, que me cuesta atracar, que estoy sordo. Casi no vi el oído, digo, del ojo derecho y la chingonización de un movimiento. De repente a los 29 años te cambia la vida de esa forma y ¿qué piensas, Iván? ¿Qué dices? ¿Tengo que salir adelante porque soy súper joven? No piensas nada de nada. Y luego ya pues ya sí. Y es lo que he hecho, es la suerte que tengo, que soy lo que yo quiero ser, soy de por esto. No hay mucha gente en el mundo que dice, oye, pues yo puedo ser esto. Y tú puedes hacerlo. Sí, gracias a Dios, sí. Pero yo tengo mis limitaciones, porque lo reconozco. Es una putada de una tercera persona. Claro. Pero eso sí, mi vida. Tú, Iván, ¿te consideras una persona feliz? Yo, amigo, no feliz, no, muy feliz. Tú sabes lo bonito que es ir a carreras, por ejemplo, a Alemán, Zamburra, Valladolid, y que la gente te conozca. Y luego además que haces también mucho trabajo con chavales, ¿no? Das charlas en las que cuentas tu historia. Sí, entonces charlas en las operaciones, normalmente sí, a chavales de institutos, a colegios. Ay, creo que me encanta hablar con ellos, y contarles mis experiencias. Iván, vamos a seguir hablando, pero lo vamos a hacer en alguna zona de Benavente que te apetezca compartir con nosotros, que sea especial para ti, o no sé, ¿se te ocurre algún sitio? Acuerdo relacionado con el toro, ya que es el Benavente. Desde luego, no hay duda, tenemos aquí un... ¿En la Bicay? Venga, pues vamos a ir para allá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, ahora hemos acabado el entrenamiento en casa. Ahora vienen los más divertidos para mí, ir al polígono de Villapraza. Como dicen mis amigos, el polígono te va a embargadar, por las veces que he ido. Y me va a llevar, me digo David, cuando trabajo y me puede llevar. Yo a Iván lo conozco de siempre, de toda la vida, de aquí, de Benavente. Pero es verdad que cuando él se ha metido un poco a temas estos de carreras, de correr, pues hemos ido coincidiendo más, porque yo he sido atleta desde siempre, de toda la vida. Entonces, en estas carreras de Benavente, pues coincidíamos. Y claro, lo típico, pues que tal, Iván, jolín, qué bien te he visto, cómo has corrido. Y ver a Iván con esa alegría que va a las carreras, que se prepara, que para él yo creo que ahora es su vida y su mundo, el hacer deporte, el entrenar, estar en contacto con la gente que hace deporte. Y que sobre todo que lo vean los niños, que lo vea mi hija en especial, porque oye, él tiene mucha afinidad con él, lo quiere un montón. Y todo el mundo que vaya a correr, los niños que lo ven participar, pues me parece que es muy bonito. Me parece que es muy bonito porque tiene mucha alma, es muy... a la vez que ve a los niños, él enseguida está hablando con ellos, los ve por allí calentando. Entonces, a mí eso me agrada un montón. Nos conocimos en el gimnasio, hace unos años antes de la operación. Ya por entonces era un chico muy extrovertido, muy divertido, se hacía querer. Y desde... después de la operación yo creo que ha sido... incluso la gente le quiere más, se ha hecho querer más, se lo ha ganado realmente. Yo creo que nadie que conozca a Iván puede sentir pena por él, ni lástima, porque él yo creo que realmente es una persona feliz ahora mismo. No importa que vayan a enseñar ruedas, desde el primer momento lo afrontó de una manera muy positiva, marcándose otros objetivos. Y realmente da gusto ir por la calle con él, nos hace sentir a los que estamos cerca de él muy bien. Cuando tuvo el problema y la operación y todo eso, pues sí que fue un poco así traumático, tanto para Benavente, que era muy conocido, los conocidos y tal. Entonces, bueno, una vez que ya se fue recuperando y él quiso seguir haciendo actividad, y sabemos que le costó, pues bueno, a mí se me pasó un día por la cabeza, digo, pues le tengo que proponer a Iván a ver si quiere venir, era un reto, tanto para él como para nosotros, ¿no? Arranquismo no deja de ser una actividad fuerte, ¿no? Se lo dijimos y vamos, no dudó ni dos segundos, dijo, sí, 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 cuando vamos. Él lo puso muy fácil porque él no tiene miedo a nada. En todo momento iba controlado con las cuerdas, iba... Y bueno, lo peor eran los pasos más largos, que sí que tenemos que ayudarlo, pero vamos, él puso todo empeño de su parte, y después de un barranco que normalmente dura hora y media, dos horas, cinco horas con él, acabamos todos ese auto, pero él dijo que le había encantado y que era su deporte favorito y que ¿cuándo volvíamos? Ibaña, ¿nos has descubierto el sitio al que nos ibas a traer esta peña del toro en Maromado, ¿no? Que es muy importante para ti. Es súper importante para ti, como te dejan de yo siendo optimista desde 1934. Me decías, antes de que empezáramos un poco esta parte de la entrevista, que tú ahora cuentas que tienes dos fechas de cumpleaños, ¿no? Sí, es la gran suerte que tengo yo, que tengo para celebrar dos cumpleaños. El día de mi cumpleaños, cuando nací, el día de mi relación, que voy a volver a nacer. ¿Cómo ha sido un poco la aceptación de la gente? ¿Normaliza la sociedad? ¿Está preparada para entender que hay personas, porque a ti te gusta que te traten como uno más? Yo quiero que me traten como una persona nada más. Yo soy la única otra persona más, una más en nuestra sociedad, que está luchando por vivir por su brasil. Sí. ¿Qué mensaje mandarías a la gente que nos está viviendo ante una situación tan drástica y tan cruda, como la que tú tuviste que vivir de la noche a la mañana, que te cambie la vida tanto? Pero, sin embargo, aquí estás, y estás muy feliz. Sí, que nunca se rende a la gente. Siempre se puede dar un poquito más. Como en el día de antes, yo estoy en esta vida. Mira, a mí me enorgullece. ¿Quién me va a decir a mí hace ocho años que irme a hacer lo triste? Que hago una espanta cara de dos. De verdad, sí, sí. Conocimos a Iván cuando fuimos al Quer de León a dar una charla. Después, Iván se puso en contacto con nosotros y nos dijo que quería participar en mis caminos. Con él hemos hecho un camino francés desde León, la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta Ciclista a Andalucía, y este último verano hemos subido siete puertos de los míticos de Pirineos, entre otros el Tourmalet. Para Iván, mis caminos, según sus propias palabras, significa un soplo fuerte de vida. Le lleva a hacer un deporte exigente, como a él le gusta, como él hacía antes de tener la problemática que tuvo. Y entonces, pues yo creo que el discamino es eso. Le facilita el poder sentirse un poco como se sentía antes y poder llevar a cabo grandes retos como este Roma-Santiago que va a salir este verano. Bueno, pues ya nos estamos, como todo un día, a retomar las cañas. Con mi amigo Miguel, que en vez de quedar cien con la casa, quedamos a retomar por saco. Me entiendo, me entiendo. Hace unos cuantos años que soy amigo de Iván, ya nos conocíamos de chicos, de toda la vida de aquí. Siempre quedamos cuando podemos, cuando el deporte a él se lo permite y a mí el trabajo también. Quedamos a tomar unas cañas, salimos a dar una vuelta o siempre hay alguna fiesta por medio. Estuvimos en el verano en el embalse, tenemos una motonáutica y se empeñó en que había que ir a... Que lo tenía que llevar con la motonáutica y lo llevé allí. De hecho, me llevó él a mí casi. Porque a lo que nadie se atreve, se atreve él. Hace lo imposible. Es un tío, tiene un afán de superación, que no puede con él. La verdad que siempre está ahí para darnos ánimos a todos. Es un crack. Tiene como meta el poder volver a andar, a correr por sí mismo. Pero yo creo que de aquí a unos años incluso lo vamos a ver corriendo el toro. Oye... Ojalá sea verdad. Va a ser difícil. Yo cuando vale, me voy diciendo, me vale. Bueno, y que tenéis que venir. Si voy a correr del toro o la maquilla, me venéis a darse por si es un día de fiesta aquí en la gente. La semana del toro. Bueno, chicos. Bueno, pues ya... Se acabó el día por hoy.